¡Vamos! ¡Gracias! Música Música Bueno, cada luz en el bobo ya tenés como puede Ay, que a tu bebo a mi de las cañas de la cana Si yo ya no, tala, no va a ir, tala, no va a ir, tala, no va a ir Ay, hasta el peor de tu bien no se guía, Juan Bueno, sé que hice idea, miña y papá A viajar a la gota, se fue entre vos, miña y en el agua Si la hijo vive, ya voy a la vara, ya que la hay de mí Ay, que a tu bebo a conocer esa piña, o tal, se Música 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 Música